Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón. Diputados de la bancada Líder apoyan iniciativas de ley que benefician a miles de familias que viven en el sector forestal del país. Un sector que estuvo olvidado durante muchos años, pero hoy el apoyo de los diputados de Líder hacia este sector de microproductores forestales es total. Así lo expresó el diputado Luis Chávez del Partido Líder. Hoy, juntamente con la diputada Mesa Reaga y los diputados Marvin Orellana y la diputada Franco, estamos atendiendo acá a los compañeros para decirles que siempre estaremos al lado del pueblo. Nos lo ha dicho el doctor Manuel Valdizón, estén trabajando a la par de los más pobres. Y lo estamos haciendo, y están siendo beneficiados 75 mil beneficiarios de los pequeños reforestadores del país, que ya son una fuerza nacional y ojalá sigan ellos. La bolsa de víveres del Partido Líder se ha repartido en varios puntos del país, llevando alivio económico a las familias pobres de Guatemala. Las familias beneficiadas se muestran contentas y agradecidas con el doctor Valdizón y el Partido Líder, porque se acuerda de ellos y reciben la bolsa de víveres con mucha emoción. Sí, yo les agradezco bastante al Manuel Valdizón. Nosotros estamos contentos de estar acá con ustedes. Nosotros estamos muy contentos de recibir el apoyo de él. Gracias. El bello puerto de Champerico, en Retaluleu, fue el escenario donde se congregaron miles de personas para recibir al doctor Manuel Valdizón con muestras de cariño y aprecio. Las personas se mostraban muy contentas y muy agradecidas por el mensaje de apoyo y esperanza. El doctor Valdizón les brindó y además les dijo que él y el Partido Líder se comprometen a trabajar con una Guatemala más justa. ¿Cómo no voy a estar feliz en Champerico? Gracias, Champerico. Gracias por esa oportunidad que nos dan de compartir con el pueblo. Podemos cambiar Guatemala. Y por eso digo, vamos Guatemala, vamos Champerico. Hoy llegó el momento de cambiar. Y esto fue Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón.